¿Vale? Bueno, pues si os parece vamos a continuar porque vamos mal de tiempo y nos han pedido que seamos escrupulosos. Bueno, la siguiente mesa va dirigida a la buena actuación policial a personas con trastornos de conducta porque cuando hace unos años, en el marco de la relación dentro de la plataforma de Unigepolible Inclusión, decidimos hacer una guía que hablase de cómo se debe de actuar o por lo menos cuáles son las dificultades que tienen las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo cuando se encuentran envueltas en actuaciones policiales. Dentro de esa guía había un apartado dedicado precisamente a lo que ocurre cuando una persona con trastornos de conducta se ve envuelta en una actuación policial. Por un lado, porque muchas veces la policía no está preparada para intervenir ante esas situaciones, no se comprende qué es lo que le está ocurriendo a la persona, se la trata a veces como una agresora, e incluso en ocasiones es una víctima y se trata de una actuación no porque se esté cometiendo un delito, sino precisamente porque se está produciendo una situación en la que la persona requiere auxilio por parte de los agentes. El otro aspecto es que como no se sabe qué es lo que está ocurriendo, se interviene de forma inadecuada y por un lado se puede empeorar la situación porque se interviene con la persona y se le genera mayor estrés todavía del que está sufriendo en ese momento y por tanto la situación se produce una escalada en la violencia a lo mejor o en el trastorno que está sufriendo la persona en ese momento y por otro lado porque si se produce en la calle se genera una situación de alarma social que lo que hace es empeorar el prejuicio o el estereotipo que existe relacionado con las personas con trastornos de conducta, sobre todo con el tema de la peligrosidad. Se considera que son personas peligrosas y la actuación que se produce ante el desconocimiento de la situación lo que hace es generar mayor alarma y se consolida este prejuicio de que son personas peligrosas. Contamos por un lado, primero voy a presentar a Laura Garrido y a Fabio Muñoz. Laura es la directora de la Residencia de Trastornos de Conducta de APADIS, una organización perteneciente a plena inclusión, es psicóloga y está especializada en trastornos de conducta y enfermedad mental. Y generalmente, vamos, Laura está especializada también en acompañar a las personas o apoyarlas en una relación positiva con el entorno. Y también interviene Fabio Muñoz, que es una persona que diríamos es un experto por experiencia, vive en la Residencia de Trastornos de Conducta de APADIS y es uno de las relaciones públicas de la organización. Tiene 40 años, ha pasado por diversos centros hasta que finalmente considero que APADIS respondía a cuáles eran sus necesidades y trabaja haciendo buzoneo en la revista de Sanse. Siete días. Siete días. Y acompaña también, o realiza también, acompaña a otras campañas. Pues nada, la palabra. La idea es que Fabio y yo nos vamos a ir intercalando, sobre todo porque él está un poco nervioso, es su primera vez contando su experiencia. Y sí que nosotros generamos y necesitamos muchas alianzas con la policía. Nosotros sobre todo estamos trabajando con la policía local de San Sebastián de los Reyes y también estamos intentando generar alianzas con la policía local en línea de lo que hacía Inés y con esa guía que se generó, que también está siendo una gran ayuda para poder llegar a cabo una alianza que entiendan los servicios policiales cuáles son las necesidades que contamos. Nuestra residencia es una residencia específica, que trabajamos solo con personas con trastornos de conducta y en Madrid, bueno, pues contamos con setecientas y pico plazas específicas para este tipo de personas y, bueno, pues nos encontramos con necesidades muy diferentes a lo que pueda tener otras personas con discapacidad pues por la problemática que tienen. Sí que hemos elegido a Fabio porque Fabio ha tenido que sufrir y vivir determinadas situaciones en las que hemos necesitado a la policía por diversidad de situaciones y, bueno, pues por eso él está hoy aquí. Y, bueno, pues vamos a intentar iros contando un poco cuál es la realidad de nuestro servicio y cuál sería la realidad de cómo necesitamos que nos acompañéis, os nos apoyéis porque la verdad no es que tenemos que llamar muchas veces a la policía y que os necesitamos en muchas ocasiones y, bueno, pues cómo generar un buen clima, una buena relación. Vale, lo primero, ¿quiénes somos? Somos APADIS, una asociación de padres de alumnos con discapacidad. ¿Y dónde estamos? En APADIS. ¿De dónde está? ¿En Madrid? En Transversión de los Reyes, número 14. Vale, y bueno, fundamentalmente nosotros tenemos allí diversos servicios, pero el servicio con el que nos vamos a focalizar y centrar es el servicio de trastornos de conducta. ¿Qué les queremos contar? Entender que es tener discapacidad intelectual y conductas desafiantes, revisar tus prejuicios o fuerzas creencias en torno a la discapacidad intelectual con trastornos de conducta. Tres, ¿cómo actuar en las diferentes situaciones en las que te puedes encontrar con una persona con discapacidad intelectual y trastornos de conducta? Cuatro, ¿cómo ayudarnos ante algunas dificultades que nos encontramos en las que nos necesitamos? Y bueno, la primera pregunta que les queríamos hacer es que… ¿Qué pensáis cuando os digo que vivo en una residencia de trastornos de conducta? ¿Prediciones? Fuera vallas, fuera habitación de aislamiento, fuera predicciones, fuera cama de aislamiento, fuera cantados y fuera muro de contención. ¿Y para pasar las diapositivas, pero no las estamos pasando? Ah, vale. Y entonces no ven la foto que les queríamos contar. Vale, pues esto es un poco lo que normalmente se piensa, ¿no? Que sonaría una residencia específica para personas con problemas de conducta, ¿no? En la que hay unas rejas, salas de contención, una cama de contención y muchas prohibiciones, pues ¿por qué? ¿Qué pueden pensar cuando decimos… ¿Cómo son las personas que viven allí? A ver… Peligrosos, damos miedo, agresivas, no soy capaz de valerme por mí mismo. Y esta visión que podemos tener de las personas con trastornos de conducta, pues provoca un impacto en su vida, ¿no? En la vida de Fabio, esta visión de ser peligrosa, de no ser capaz, de dar miedo, ha provocado una serie de ingresos. ¿Cuántas veces te han ingresado, Fabio? Cinco. ¿Y en esos ingresos qué suele ya pasar? ¿Que te atan? ¿Que me atan en la cama? ¿Y estás solo? Es decir, solo ante el peligro. Una sedación, Fabio, por ejemplo, cuando vino a la residencia nuestra, pues ¿cómo venías? Drogado. ¿Estaba demasiado medicado? Bueno, pues porque consideraban que era una persona que tenía unas dificultades. ¿Y tú elegiste venir a la residencia de Apadís? No. A ti entraste por obligación, ¿no? Porque ¿qué tenías? ¿Qué te puso mamá? Una orden de alejamiento. Vale, entonces él no decidió vivir en Apadís. Él, pues al final se vulneraron, ¿no? Una de las cosas que decíais en la mesa anterior, vulnerarse sus derechos de manera constante por esa visión de ser una persona peligrosa, de tener unas necesidades especiales. Sí que además, bueno, pues a veces se han usado determinadas cauces legales para poder conseguir plazas en nuestros recursos, como podrían ser establecer órdenes de alejamiento en las que él, por ejemplo, ha tenido que ir a un juicio de violencia de género, estar en un juzgado con unas situaciones muy complicadas, con situaciones en las que él no estaba preparado y que podrían haber puesto en altos riesgos su vida y su futuro. De ahí también, pues hay un estigma, hay una pérdida de derechos, un externo en su lugar, ¿no? Fabio, ¿por cuántos sitios has pasado hasta llegar a Apadís? Por Apaskovi, por Guadarrama, por… Por varios sitios. Por varios sitios. Y al final, ¿cómo estás en Apadís? Muy bien, muy contento y muy feliz. Esta es mi familia. Es hoy. Vale, y bueno, sí que os queríamos hablar, que lo que os queremos contar es que nuestra manera de trabajar y de ver a las personas a las que apoyamos no es desde esta visión de peligrosos, de tenerles miedo, pero sí que a veces también tenemos que ser claros y tenemos una serie de riesgos y situaciones complicadas que nos solemos encontrar y es por las que muchas veces os tenemos que llamar. Como nosotros no tenemos esta visión de que estén encerrados, de que no tengan sus derechos, de que no estén en la comunidad, pues muchas veces lo que nos encontramos por parte de la vecindad y a veces por parte de la policía es que nos digan que los tenéis sueltos, es un peligro para el barrio, que deberían de estar medicados. Si es necesario que estés sedado, pues sí debe ser, porque si va a ser un peligro para el entorno, pues lo que tendrá que estar es drogado o atado. Palabras como que nos digan que qué inconscientes, cómo podemos salir de esa manera a la calle o a veces que nos digan que hay que atarles para que no hagan ese tipo de situaciones o no hagan estos peligros. Porque a veces que nos hemos encontrado, por ejemplo, nuestro compañero Miguel Ángel, ¿qué ha hecho? Pegar a un niño pequeño, a un recién nacido. Son situaciones complicadas, situaciones de altos riesgos que hemos ido viviendo, en la que no queremos quitar esa situación de peligro, pero sí que creemos en la necesidad también de aprender a desarrollar una relación con el entorno, a tener unas habilidades. Y si yo lo trabajo desde estar encerrado en un sitio en el que estoy atado, nunca sabré cómo relacionarme con el entorno y nunca tendré una relación adecuada. Entonces, es verdad que tenemos que encontrar ese equilibrio en el que no pongamos en riesgo a la sociedad, pero también tenemos que encontrar nuestro espacio, nuestro camino para también saber relacionarnos con él de manera adecuada. Y no va a ser a través de estar aislados. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Ser un ciudadano en pleno derecho, una vida como los demás. Pero creemos que tenemos derechos, pero necesitamos de apoyo para conseguir ser respetados, participar en la comunidad, tener relaciones. Y esto es una de las cosas que vosotros pedís, ¿no? Tú quieres ser una persona como cualquiera otra, como son ellos, ¿no? Sí. Vale. Por tanto, esta es nuestra manera de creer, ¿no? Y esta es nuestra manera de actuar y trabajar y en la que estamos encaminándonos, ¿vale? Sí que desde ahí entendemos que las conductas desafiantes las tenemos que entender como un reto, ¿no? Nosotros hablamos de conductas desafiantes porque el desafío está en nosotros los profesionales, nosotros la sociedad, en cómo podemos conseguir dar los apoyos adecuados a las personas para que puedan tener una vida en comunidad, para que nosotros tengamos las herramientas adecuadas para poderles realmente dar esos apoyos que precisan y no quitar esos derechos a través de la sedación, a través de la penalización. ¿Ya hemos conseguido que esto sea verdad? Sí. Vale. ¿Y cómo es nuestra residencia? Fuera vallas, fuera la habitación de contención, fuera camas de aislamiento, fuera candados y fuera muro de lamentaciones. Vale, pues aunque os pueda parecer increíble, nosotros no contamos con ninguna de estas situaciones. De hecho, por ejemplo, todo el mundo cuando viene a nuestra residencia hay una verja, pues porque como cualquier residencia, ¿no?, pues tienen verjas y nosotros en vez de haberla puesto más alta, que era por donde se fugan, pues hemos puesto un plástico para que las personas pues no se hagan daño cuando saltan. Y la idea es que tengan su llave para que puedan salir, pero bueno, cuando hay situaciones complicadas en las que pues alguno salta, pues no creemos en subir las verjas y no creemos en trabajar de una manera totalmente diferente. ¿Y cómo es nuestro hogar, Verde? Viven 38 personas, con trastorno de conducta, enfermedad mental. Estamos en una zona con tiendas, peruquería y sobre todo parque. Esta es una cosa importante, ¿vale? Nosotros no nos encontramos aislados, nos encontramos en medio del barrio de San Sebastián de los Reyes y eso también nos ayuda a poder empezar a que las personas las vean de otra manera. Y bueno, pues somos muy conocidos, ¿verdad?, en el barrio. Sí. Llevamos una vida normalizada, queremos tener una vida como los demás, transformando cómo conseguir no tener riesgos y poder tener una vida inclusiva. Y desde ahí, bueno, pues ¿cómo hemos conseguido esto? Pues que hay un cambio de visión en la creencia sobre las posibilidades que tienen las personas, el creer que son capaces en que si no trabajamos desde prohibir, sino desarrollar habilidades, de gestionar los apoyos adecuadamente, pues podremos conseguir que las personas realmente tengan una vida de verdad, ¿no? Aquí donde veis a Fabio, pues Fabio ha tenido épocas complicadas, épocas difíciles, pero entendiendo las necesidades de Fabio, entendiendo a Fabio de una manera en la que creemos que él puede tener una vida digna, hemos conseguido que hoy él esté aquí a pesar de muchas de sus dificultades, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues ¿cómo lo hemos conseguido? Pues por una filosofía que tenemos de un modelo de apoyos, ¿no?, de una atención adecuada y una serie de prácticas que hagan que las personas puedan ser capaces de hacer esto. Y bueno, ¿qué fotos tenemos, no? Fotos tuyas haciendo qué? Ahí estoy trabajando, haciendo una casa, estoy con mis compañeros, estoy leyendo un libro, estoy en la nave trabajando, haciendo pañales, y en Murcia con Laura, con Ana y con Bea. Pues por tanto, ¿no?, lo que queremos enseñar aquí, ¿no?, que es una vida ordinaria como la que tengamos cualquiera de nosotros y esto es lo que queremos conseguir, ¿no?, desde esa visión de que, pues, gestionando unos apoyos adecuados la vida de Fabio puede ser igual, en la que tenga una presencia en la comunidad, en la que es importante para él no sentirse parte de esa comunidad y ver cómo podemos conseguir que él pueda tener un protagonismo y ser alguien importante en su comunidad, en la necesidad del respeto, que se le trate con dignidad y, bueno, pues, se le entienda y no se le vea como una persona peligrosa, una persona que no es capaz, en la que tenga posibilidades de elegir. Él no eligió entrar en Apadis. Él, por ejemplo, ¿dónde te costaría vivir? En un piso tutelado o en un piso compartido. Y esa es una cosa que él persigue, que es una de las grandes dificultades a veces que tenemos porque no podemos muchas veces cumplir esos sueños y eso a veces, pues, le hace sentirse mal, ¿no?, y estar disgusto. El poder participar en la sociedad, en la comunidad, como cualquier otro ciudadano, y desde ahí también el derecho a tener una serie de competencias, el poder tener una serie de habilidades que le ayuden, ¿no?, a conseguir ese futuro deseable en el que a él le gustaría, pues, vivir con su novia, tener su piso y poder tener una relación adecuada con su familia que no le genere problemas, ¿no?, y no le genere peligros. Vale, ¿cuánto tiempo nos queda? Vale, pues, para Fabio, ¿no?, como enseñamos en las fotos, ¿tú qué quieres en tu vida? Será más por alguien, alguien con el que hablar sobre sus cosas, gente que pueda comunicarse con él, amigos, vida, social, dormir y divertirse, un trabajo, ejercicio y estabilidad, sueños y buena salud, reírse de las vacaciones y dinero, familiaridad y seguridad, oportunidad y sentido de logro, beber y comer lo que ellos quieran, entretenimiento y televisión, una casa que esté caliente y confortable, tener la sensación de que mi vida tiene un propósito, cosas interesantes que hacer, decidir cosas, saber que sea lo siguiente que haces, sexo, intimidad y posibilidad de relajarse, mascotas, música y educación, aire fresco y seguridad, nuevo experiencia y trabajo, espacio y paz. Pues, bueno, todas estas cosas son las que las personas con trastornos de conducta y discapacidad intelectual anhelan, pero serían igual que cualquiera de las que vosotros anheláis, ¿no? Pero muchas de estas se están vulnerando de manera constante y ellos no lo consiguen. Por ejemplo, pues, él sí tiene una casa caliente e inconfortable, pero no es una casa elegida, o es una casa compartida con otras 38 personas con graves trastornos de conducta, en la que todos los días tienen riesgos y peligros, aparte de aprender, pues no aprenden lo mejor, aprenden muchas veces no lo peor porque cada uno tiene sus dificultades y en ese entorno convivir, pues a veces es mucho más complejo que vivir en otro tipo de entornos. Vale, ¿y para qué nos planteamos? Para conseguir un buen apoyo, una buena situación de relación con las personas con trastornos de conducta, pues para nosotros la base, ¿no? Y en lo que os proponemos es el... Ponte mis zapatos. Y con ello, ¿qué creemos? Que sobre la empatía, ¿no? Y sobre entender cuáles son las situaciones que viven las personas con trastornos de conducta, conseguiremos un mejor apoyo, un mejor trato a las necesidades que tienen. Y entonces, ¿qué les preguntamos? Si a veces se han preguntado... ¿Has pensado alguna vez en cuáles son los problemas a los que las personas con discapacidad se enfrentan a diario? Una de las cosas, ¿no?, que tú te enfrentas a diario es que a veces ¿qué te puede pasar en la residencia? No sé, que nos alteramos. Y que te... Que me pongo nervioso. O que te agredan, ¿no? Sí, que me agredan. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más les preguntamos? ¿Sabes desde qué punto de vista veo las cosas? ¿Podrías imaginar lo que es tener discapacidad individual? Si tuvieras alguno de los problemas de las personas con discapacidad, ¿la afrontaría o usarías conductas desafiantes? Si yo fuera una persona con discapacidad que estuviera en una residencia o lugar que no he elegido, me sentiría nervioso. ¿Puedes entender por qué una persona con una discapacidad de aprendizaje y problemas de salud puede mostrar un comportamiento difícil en un entorno hospitalario o residencial? Vale, pues para estas preguntas no son una de las serie de preguntas que nosotros nos realizamos a menudo o realizamos cada día, ¿no?, a la hora de apoyar a las personas. En el entender que ellos no usan las conductas desafiantes porque quieran retarnos, porque quieran molestarnos, sino porque no tienen otras habilidades, no tienen otras maneras de comunicarnos o decirnos cosas. Aunque te digan, eres un idiota, en ese eres un idiota, lo que tenemos que mirar es qué está preocupando a la persona o por qué nos lo está diciendo de esa manera. Y de esa manera conseguiremos que la intervención cambie totalmente y que podamos apoyarles realmente como precisan. Bueno, pues Fabio, ¿por qué está aquí? Porque os quiere contar, bueno, pues alguna de las experiencias buenas y no tan buenas que ha podido tener con la policía, ¿no? Y pues cuáles son esas experiencias buenas. Cuando me pierdo necesito que me oriente. ¿Pero qué pasó? ¿Te perdiste dónde? Sí, me perdí en el campo y tuve que venir la policía a acompañarme en un coche blindado hasta Padis. ¿Y te ayudaron bien? Sí, bien. Fueron majos y simpáticos. Sí, fueron majos y cariñosos. Pero has tenido alguna otra circunstancia, ¿no?, donde hemos tenido que llamar a la policía porque estabas nervioso. ¿Y cómo fue el trato? ¿Qué tú recuerdas? Pues mal, me tumbaron boca abajo, me posaron como si fuera un delincuente, me pegaron. Bueno, te pegaron, no te exageres, que eres un poco exagerado. Sí, me tumbaron en una camilla y me metieron en una ambulancia con las portas blindadas con seguridad y que no podía salir de la ambulancia hasta el hospital. Vale, Fabio recuerda esa situación como, bueno, pues era un día que estaba muy nervioso, nosotros tuvimos que llamar a la policía de la ambulancia y, bueno, pues a él le tiraron al suelo para conseguir darle un pinchazo y que pudiera ir en la ambulancia porque estaba muy alterado. Él lo que pide y plantea, ¿no?, pues que siendo necesario, porque en esas circunstancias lo necesitamos y por eso lo llamamos, que a él le hubiera gustado, ¿no?, pues que se lo hubieran explicado, que le hubieran dicho, pues, bueno, pues ahora venimos, va a suceder esto. Entendemos que vosotros a veces, pues tenéis unos protocolos determinados o es difícil también saber cómo apoyar a toda la diversidad de personas con necesidades que pueda haber en la sociedad y que vosotros al final sois los que os enfrentáis a toda esa diversidad. Pero para nosotros, ¿no?, el explicar, el que entiendan, aunque estén agresivos, aunque estén en una situación complicada, lo que os he explicado, ¿no?, poneros en sus zapatos. Ellos no lo están haciendo con la intención de hacer daño a nadie, ¿no?, sino lo están haciendo porque en ese momento no tienen otra manera. Muchas de las personas que nosotros apoyamos tienen problemas de salud mental, pueden estar en un brote psicótico, pueden estar en un periodo maníaco o pueden no tener otro tipo de herramientas o estrategias y a veces, ¿no?, el uso de esa fuerza, pues lo hacen porque están muy alterados, ¿no? Y si nosotros les explicamos, les hacemos comprender, podemos quitar situaciones muy complejas en su vida como es un ingreso, como es toda la ambulancia y toda esa situación que a veces viven, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo te gustaría que te... ¿Cómo me gustaría que me ayudarais? Me tratéis como una persona adulta, intente escucharme y comprenderme. Explícame si me tienes que agarrar o contener, ¿cómo va a ser? Si me lo explicas, lo puedo comprender. No hables delante de mí como si no me enterase. Bueno, una de las cosas que nosotros estamos trabajando y que viene en ese manual que os comentaba Inés es esas claves que nos pueden ayudar para la comunicación de un trato adecuado cuando tenéis que trabajar con personas con discapacidad intelectual y que creemos que, bueno, pues están muy bien explicadas en ese manual y que ayudan, pues aunque tengan trastornos de conducta, ¿no?, a cómo conseguir ese acompañamiento. Sí que nosotros, aparte también desde los profesionales, pasa dos... Sí, termino con esta. Los profesionales también a veces nos pedimos ayuda de una manera, en un lado, de ayudarnos cuando ellos están nerviosos y necesitamos otros ingresos y otras veces también, ¿no?, en la que para nosotros sois a veces como el último escalafón al que recurrimos, pues porque la situación está muy desencajada y a veces, pues, perdemos valor porque llega la policía y llega de amigos, entonces de comprensibles, entonces, haciéndolos de encendemos, que lo hacéis desde la máxima empatía, desde el máximo cariño, pues a veces eso nos genera, ¿no?, un problema de límites o un problema de que nosotros nos convertimos en los malos, que no pasa nada, lo convivimos, pero sí que, o sea, estaría bien, ¿no?, o querríamos conseguir cuando tenemos que hacer intervenciones el pautar o adecuarnos cuál va a ser la mejor intervención para que a veces actuaciones que nosotros tenemos que realizar, pues no se destrozaran, no se llevaran al garete, no porque, bueno, pues porque no hay un entendimiento de qué pautas son las más adecuadas, sabiendo que lo hacéis, eso, pues desde la máxima empatía o desde intentar apoyar a la persona de la mejor manera. ¿Algo más, Fabio? Sí. ¿Qué? Ya acabamos. Adiós y muchas gracias por vuestra colaboración. También por vuestra colaboración. Bueno, muchas gracias. Ahora va a intervenir Pedro Calderón. Pedro Calderón es jefe de la Policía Local de Villanueva de la Serena y jefe del Servicio de Protección Civil en Extremadura. Pertenece a Unigepol y actualmente ocupa el cargo de secretario de Políticas para la Diversidad, pero además para nosotros Pedro es muy valioso porque reúne un doble perfil. Es presidente de Plena Inclusión Extremadura, es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España y, por supuesto, es padre de una persona con discapacidad intelectual, de una mujer y, bueno, pues en ese sentido creo que, igual que Fabio, es un experto por experiencia. Bien, buenas tardes. En primer lugar, decir que estoy aquí porque quería manejar una presentación que tiene enlace a otros documentos y desde ahí sería imposible. Tampoco estoy seguro que desde aquí lo vaya a ser, pero lo voy a intentar. En ese doble perfil que tengo de activista social que he sido toda mi vida en relación al mundo de la discapacidad y, al mismo tiempo, mi profesión desde los 19 años es trabajar en las fuerzas de seguridad, pues he ido aprendiendo, evolucionando, a tener una visión de cuál era mi profesión y a tratar de ejercer ese activismo social desde el punto de vista de ir hacia ese objetivo que tiene nuestra organización Plena Inclusión España que, así simplificando, coincide con el propio nombre de la entidad, de la organización que es conseguir la plena inclusión de todas las personas, la plena inclusión de todas las personas en la sociedad. Cabalgando entre mi profesión y mi participación en el mundo asociativo es muy difícil, porque me gustaría en realidad dirigirme a quienes están aquí, a quienes no están aquí. Y suele pasar que, como cuando uno va a misas y el sacerdote en ese momento, como hay poca gente en la iglesia, empieza a reñir a los que están allí porque hay poca gente. Y entonces echa la riña a los que están por los que no están. Sí que tengo que un poco resituar lo que voy a tratar de exponer, en el sentido de que, por un lado, me encuentro con miembros de las policías, de las fuerzas de seguridad, en algún caso, en general, a los cuales no tengo nada que enseñar sobre cómo tiene que actuar la policía local en estas situaciones. Son personas que ya están convencidas, que tienen muchos conocimientos, y tratar, si aquí hubiese sido, hubiera habido un auditorio lleno de miembros de las policías, pues hubiésemos tratado, a modo de taller, de dar unas pautas de intervención de la policía en determinadas situaciones, en concreto las que ha ido relatando mis anteriores ponentes, en esas situaciones extremas de conductas agresivas. Pero no es el caso. Tengo que decir que aquí me gustaría mejor trasladar un mensaje a todos ustedes que responden y representan a las entidades que están dentro de la plataforma de gestión para la diversidad social lo siguiente, y es que nos queda mucho por hacer. Realmente necesitamos que la plataforma sea fuerte y creamos en ella, porque los tiempos no están para la lírica ni para la filosofía, están para que trabajemos, si antes teníamos ilusión, ahora tenemos que tener muchísimo más. Hay un retroceso evidente, social, porque hay posturas políticas que están trabajando y lanzando mensajes a la sociedad de intransigencia y de intolerancia, cuando pensábamos que estábamos en el camino, que esta sociedad de este Estado español estaba avanzando, nos encontramos que de pronto aparecen miles, quizás millones, no lo sé, de personas que de la forma que se expresan y los mensajes que trasladan se pueden resumir en intolerancia. Esa intolerancia afecta fundamentalmente a todas las entidades que conforman esta plataforma. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a que si antes teníamos motivo para aliarnos y juntos trabajar por avanzar y por evolucionar, ahora tenemos mucho más necesidad de estar unidos y de trabajar desde la plataforma para que nuestros mensajes lleguen a la sociedad. Si no es así, realmente vamos a retroceder en la próxima década muchísimo. Hoy ya no le avergüenza a nadie expresarse en ningún lugar en contra de nada ni de nadie. De algunos de los colectivos que conforman esta plataforma, bueno, pues es fácil en algunas ocasiones, si tienen la posibilidad, que en algún caso seguramente que sea así, de que en su jornada laboral salen a desayunar o a comer y están en la barra de un bar, como antes, de forma moderada, mientras estaba la televisión, las tersturias mañaneras en las que trataban asuntos sociales, automáticamente había personas que mostraban, pero de una manera bastante moderada, esas posiciones intransigentes e intolerantes y en contra de muchos colectivos. Yo he podido comprobar, y por mí mismo, que en ese hábito de desayunar en un bar de un polígono industrial donde van trabajadores y trabajadoras, a que esas manifestaciones ante esas tersturias televisivas que se estaban produciendo mientras estábamos tomando el café y el desayuno, ahora nadie se corta en hacer comentarios verdaderamente que son atrocidades. Vamos a rebobinar y vamos a pensar que realmente no hemos avanzado tanto como pensábamos, pero además mantener lo que hemos logrado es ahora nuestro reto, el reto de todas las entidades que conforman esta plataforma. La gestión policial de la diversidad, sí que me gustaría, en principio, convenir un poco entre todos qué es lo que significan algunos términos para hablar un mismo idioma, pero si lo centramos en lo que son los trastornos de conducta y la intervención de la policía, sí que deberíamos de convenir que serían trastornos del comportamiento que se caracterizan por comportamientos antisociales que violan los derechos de los otros y los estándares y reglas sociales. Y, como referencia a la actuación policial, la intervención policial siempre tiene que tener los derechos humanos y la ética hacia la buena actuación policial o, mejor todavía, a una actuación policial buena, que no es lo mismo. Tengo que poner como referencia, sin que esto suponga ni la más mínima crítica, a que las referencias que hay a estas cuestiones dentro de las fuerzas de seguridad en general, he puesto una, como podía haber puesta otra, de cualquier otro cuerpo que probablemente sea igual de significativa que esta. El Código Óptico de la Policía Nacional habla en relación a los derechos humanos y a la ética solamente en el capítulo cuarto de su Código de Conducta, que parte de la premisa de los principios básicos de actuación, que es uno de los capítulos de una de las partes de la Ley 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la que establece a modo de extracto los aspectos esenciales del trabajo policial que deben ser asumidos por todos los profesionales, conformándose en la parte final de este código un decálogo que se presenta como una carta de compromiso ante el ciudadano. En realidad, fíjense que suavemente está contenido esto. Yo, como profesional de la policía, tengo que manifestar que la formación, que con llegar a los objetivos que pretendemos, sin una formación en derechos humanos, en las academias de las distintas fuerzas de seguridad, no llegaremos a ningún lado. Si, sin unos principios éticos y sin una buena praxis en el trabajo diario de la policía, tomando como referencia los derechos humanos y la ética, no podríamos llegar a tener una buena intervención, a una buena actuación policial y mucho menos a una actuación policial buena. La plataforma a la que yo quiero poner en valor y a la que quiero, desde aquí, llamar, ya que hay representantes de todas las entidades que las conforman, tiene unos objetivos muy claros, pero más que los objetivos sí que quiero manifestar que hoy, y más que nunca, es necesario que demos un paso adelante todas las entidades que estamos en la plataforma y desde la plataforma para no permitir esa involución a la que nos estamos viendo sometidos. Los objetivos ya los conocéis perfectamente. Y vamos a centrar un poco lo que es la buena actuación policial con personas con trastornos de conducta. Pero con personas con trastornos de conducta, cuidado, esto si lo generalizamos, trastorno de conducta tiene muchas personas. Estamos hablando de perfiles de personas con discapacidad intelectual y o enfermedad mental. Hay cuatro tipos principales de estos comportamientos de trastornos, comportamientos antisociales que violan los derechos de los otros y los estándares y reglas sociales. En fin, vamos a situar esto porque de alguna manera tenemos que concretar, pero la definición de reglas sociales, como todos sabemos, es siempre difícil de llegar a ellas. Hay cuatro tipos principales de estos comportamientos. Los comportamientos agresivos hacia gente o animales, la destrucción de propiedad, actos engañososos de robo y infracciones serias a las reglas. Desde una perspectiva no tanto policial, sí que tenemos que entender que hay distintos factores que contribuyen a la aparición de la alteración conductual y que predisponen y precipitan y mantienen. Tres, los psicológicos, rasgos de personalidad, fortalezas y debilidades, déficit comunicativo, refuerzo de conductas desadaptativas, baja autoestima, pérdida del soporte emocional, eventos vitales negativos. Sociales, entorno pobre, abuso psicológico, sexual y físico, ausencia de oportunidades, experiencias vitales negativas, poca participación y otra serie de cuestiones que pueden ver perfectamente ahí. Y están los biológicos, que también existen en esos factores que son determinantes. Pues los genéticos, los que afectan a la función cerebral, la enfermedad física, la mental, la grave epilepsia y la afectación sensorial. Al final, cuando de estos tres factores confluyen todos en una misma persona, podemos considerar que esa persona es de alto riesgo, en la que realmente va a llegar a tener esas conductas agresivas, que podemos explicar, pero que trataremos de ver cómo podríamos afrontarlas. Primero tengo que decir que, evidentemente, cuando reducimos estos trastornos de conducta a personas con discapacidad intelectual, no la podemos separar nunca de la enfermedad mental. La discapacidad intelectual, en algunos casos, hace desarrollar problemas de salud mental y a la inversa. Hay personas que tienen un problema de salud mental y acaban desarrollando una discapacidad intelectual y están en el torno de esos porcentajes. Los criterios específicos para definir conductas perturbadoras en personas con discapacidad intelectual son, para que en esas circunstancias se tenga esa consideración, tenemos que decir que debe de aparecer como mínimo una vez al día, impide a la persona participar en programas o actividades adecuadas a su nivel de habilidades, requiere normalmente la intervención física de uno o más miembros del personal, provocan lesiones de una consideración tal que requieren tratamiento médico. Para que podamos decir que una persona tiene trastorno de conducta grave, se tendrían que dar esas circunstancias. Los criterios más relevantes de determinación de conducta desafiante son el daño físico, interferencia con actividad educativa, limitaciones a entornos que implican un mayor grado de restricción. La conducta desafiante, que es una forma de denominarla dentro de nuestro mundo, es más probable que una persona con discapacidad intelectual presente conducta desafiante en estos casos, que sea, digo más probable, de sexo masculino, que sea de mayor edad, que tenga menor funcionamiento intelectual, que tenga sede el diagnóstico dual que había dicho antes de enfermedad mental y de discapacidad intelectual y que tenga dificultades de comunicación. Así, en el conjunto de las disfunciones podemos hablar que lo que en porcentaje es más habitual es la agresión, el 60%, la autoresión, el 24%, y la destrucción, en este caso de daños materiales, estamos hablando del 12%. Las condiciones iniciadoras y vulnerabilidad, estamos hablando de factores, de condiciones que son ecológicas externas, personales internas, factores sociales del entorno, factores físicos del entorno, factores programáticos, una cosa que suele ser bastante determinante a la hora de que se desencadenen en personas con discapacidad intelectual y o enfermedad mental, son los cambios frecuentes de rutinas. factores psicológicos, rasgo de personalidad, nivel de habilidades, dificultades comunicativas, orientación, factores médicos, dolor, disconform, factores psiquiátricos y vamos a seguir con la buena actuación policial, con personas con trastorno de conducta. Tengo que decir que mi origen es para trabajar en todo esto a lo largo de toda mi vida profesional. He tratado de interpretar mi profesión como una forma de ayudar a las personas. Es evidente que a lo largo de mi vida profesional he pertenecido a la Guardia Civil, he estado en unidades especializadas, por ejemplo, en lucha antiterrorista, he estado en unidades de otro tipo también especializadas aquí en Madrid y luego pasé a la policía local donde desarrollo mi trabajo desde hace 29 años. Tengo que decir que tratar de sembrar y de cultivar esta sensibilidad dentro de una fuerza de seguridad, en este caso, de la policía local me ha llevado el consumo ingente de una energía tremenda. ¿Por qué? Miren, de Extremadura, no voy a poner a ninguna otra comunidad, aquí no hay ningún policía local. Y, por cierto, iba a venir uno, un chico que es jefe de policía de una población cercana a Cáceres, muy sensibilizado, pero por determinadas cuestiones al final no ha venido. Pero esto es un ejemplo. Yo, en mi vida profesional, he tratado de lo siguiente. A través de la Academia de la Ciudad Pública de Extremadura, siempre he pensado que la formación era el mejor instrumento para tratar de conseguir ese buen trato y esa buena intervención policial ante estas situaciones. Y la única manera que podía hacerlo si no era restringiéndome estrictamente a la población donde ejerzo la jefatura del cuerpo y soy uno más de 44 funcionarios policiales que estamos trabajando, yo sabía que ese esfuerzo reducirle al ámbito local serviría, pero no serviría de lo que sería importante, que es que al menos dentro de lo que es Extremadura, tratar de extender esta forma de pensar, esta forma de sensibilizar hacia todos los colectivos vulnerables y yo, desde el que me tocaba trabajar, desde el que quería trabajar, que era el de la discapacidad, pues fui buscándome la vida de tal manera que finalmente conseguí entrar como profesor colaborador de la Academia de Seguras Públicas de Extremadura en el área que realmente quería, era el área policía y sociedad, que inicialmente el programa abarcaba qué era la policía, qué era la sociedad y el papel que tenía que ejercer la policía en la sociedad. Con eso de que con el tiempo se van generando confianza, cinco. No sé qué decir de todo lo que quiero decir. Bueno, en esa idea de cómo conseguir llegar a esa buena actuación policial en estos casos, diseñé, hice dos cosas. Una, como he dicho, conseguí, conseguí no, en realidad, me llamaron para participar como profesor colaborador en el área policía-sociedad y yo lo que fui es elaborar los contenidos, todos los contenidos que se daban en esa asignatura y, además de lo que el título recogía, tratar de introducir algunos principios. Algunos principios en los que, dentro de esa asignatura, trataba de dar a conocer a los nuevos agentes, a los que serían cada año nuevos agentes de policías locales en las distintas poblaciones de Extremadura, de que había algo que se llamaba derecho humano, que no sonaba muy bien, porque se identificaban los derechos humanos como aquellas organizaciones que permanentemente denunciaban a policías por malas prácticas y se hacía un silencio. Realmente, cuando me refería posteriormente a la ética, pues como que parecía que, bueno, pues que en el instituto algunos le habían hablado en filosofía de lo que era la ética, pero que la ética, bueno, pues era una cosa, eso para filosofar, una cosa puramente teórica que no tenía en la vida real utilidad ninguna. Bueno, pues, a través de esa dinámica, cada año he ido sembrando desde hace 15, 16, en cada nueva promoción el hacerle reflexionar, porque convencer es muy difícil, convencer es muy difícil porque cuando hablamos de estas cosas, automáticamente, cuando hablamos de la intolerancia, pues sale el machismo, sale la violencia de género, y, claro, se te cae el corazón al suelo cuando uno sabe que va a haber policías, muy mayoritariamente hombres, muy mayoritariamente mujeres, en los que cuando se hablaba de violencia de género te decían sí, pero, y el pero era, pues eso, pues que había un machismo y una defensa de, de, y una explicación de qué es lo que, de por qué un hombre agredía a una mujer que parecía justificarlo todo. En ese contexto, hablar de nuestro mundo, de la discapacidad o de las personas con trastornos de enfermedad mental que podían entrar en situaciones de, de, de agresividad, pues era, francamente, difícil. Pero bueno, yo he ido sembrando durante muchos años, he tratado de que en esos, en esos, en esos cursos selectivos, hacerles reflexionar de que había otra perspectiva en el trabajo policial, decía David en su intervención, los policías cuando entran de nuevo ingreso quieren ser policías que trabajen contra la lucha antiterrorista. Todos quieren ser expertos en tiro, todos quieren ser expertos en intervenciones de las que salen en las películas, todos quieren ser CSI. Bueno, pues siguiendo esa dinámica consigo convencer a la academia para que hagamos, gracias a la consejera del área dentro de la Junta del Gobierno de Extremadura, a que hagamos un primer curso específico a la intervención de la policía local con personas con discapacidad intelectual. Yo por entonces desconocía, participaba porque sí estaba en Unigepol, venía todos los años al Congreso, luego asistía a las ponencias de la plataforma, pero yo me estaba dando cuenta que de forma paralela había un mundo muchísimo más grande que el mío, yo era pequeñito, como somos en Extremadura, que estaba trabajando y tratando de avanzar en este mismo campo. Pero yo me encontraba con policía que lo que querían ser eran todos miembros de eso que he dicho antes, de unidades de intervención como lo que ven en las películas, como lo que ven todos los días en el telediario. Y a esas personas cómo les cuento y cómo les digo que existen los derechos humanos, que existe la ética y ahora vamos a hablar de otra cosa, de las funciones y competencias. Esto que continuamente en todos los debates, en todos los coloquios de las fuerzas de seguridad, aunque, como yo en mi caso, que llevo 42 años, puedo ir fácilmente un día a un seminario de temas policiales y ponerse a discutir entre personas de mucha cualificación y de jerárquicamente mandos y jefes de grandes cuerpos en los que empezamos entre nosotros a discutir cuáles son nuestras competencias, qué competencias nos otorga la ley y si estamos permanentemente discutiendo con la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Autónoma del Lugar en si esto es competencia mía, si no lo es, que no me dejan, que me dejan de hacer. Pero, realmente, yo sobre esto siempre trato de lanzar otro mensaje. La ley establece competencias y funciones, pero hay otro mundo, hay otro mundo que es qué demanda la sociedad, los hombres y las mujeres de un policía. Y siempre digo y estoy promoviendo algo que denomino como el policía local como agente social. Nosotros, evidentemente, podemos, porque así nos lo permite el tiempo de trabajo que tenemos cada día, de dar respuesta a esas competencias que nos otorga la ley. Evidentemente, tenemos que luchar contra el delito. No tanto, como tradicionalmente se ha hecho de forma reactiva, trabajar mucho en la prevención, aunque también, lógicamente, haya que trabajar en la investigación. Tenemos un área en la policía local que es específica nuestra, que es la investigación sobre los accidentes de tráfico y las medidas preventivas y educativas en materia de movilidad. Pero, ¿qué pasa? Porque es cierto que tenemos más tiempo en otras cosas. ¿Podemos atender a la sociedad, a las personas en otras cuestiones, en otras cosas que yo denomino que son realmente funciones más allá de aquellas competencias que nos otorga la ley y las normas? Pues sí. ¿Podemos ayudar a las personas mayores cuando se sienten solas en sus casas? Algo que he puesto siempre como ejemplo. Como ejemplo es que en la soledad de la noche las personas mayores cuando viven solas en algún momento por su dificultad de movilidad se caen de la cama y no son capaces de levantarse. Y yo he entrado en debate en si eso es una competencia o no competencia o no competencia de un policía. Digo, no es una competencia ni una de un policía. Es simplemente una cuestión de ser humano. De que si yo voy porque me llama una persona y no hay nadie que me pueda auxiliar porque... Y los familiares y los vecinos. Bueno, pues puede ser que no tenga nada de esas cosas para disponer y que en un momento determinado qué trabajo nos cuesta y qué bien nos haría sentir si a esa persona a las cuatro de la mañana la levantamos de la soledad y del frío del suelo porque no es capaz de levantarse. Esto como ejemplo llevado a las actuaciones con la discapacidad intelectual ¿a qué nos conduce? Pues nos conduce a que realmente tenemos que apostar mucho por la formación y tenemos que apostar mucho por la formación si queremos que haya una buena actuación policial en los casos de que ante un trastorno de conducta grave tengamos que intervenir con una persona con discapacidad o enfermedad mental y lo que nos sobran son recursos y diréis ¿cómo tiene que intervenir en una situación determinada un policía cuando se encuentra por ejemplo en la terraza de un bar y una persona de estas características tiene un brote psicótico y se pone agresiva y empieza a pegar patadas a las mesas y si alguien le intenta hablar agredirla ¿cómo tenemos que intervenir? Pues yo creo que si esto hay que enseñar solo a un policía con cierta experiencia pues realmente es complejo claro que sí que podríamos desarrollar talleres cómo intervenir pero no sería muy distinto a cómo tendríamos que desarrollar una intervención policial con una persona que esté bajo los efectos de drogas o esté bajo los efectos de alcohol o tenga cualquier otra circunstancia que le haya conducido a perder los nervios y ponerse de esa manera tan agresiva entonces hacer un taller de cómo intervenir un policía en la calle ante estas situaciones es lo más fácil del mundo lo más difícil del mundo es llegar a entender que es que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien y que tenemos que formarnos y tenemos que cambiar la mentalidad y que tenemos que como policía saber que además de nuestras competencias y funciones tradicionales hay otras muchas que nos demanda la sociedad que tenemos que realizar y bueno lo siento me cortan estoy a su disposición si necesitan que le aclare algunas cosas de las que he dicho gracias bueno está claro que tengo el papel de mala pero como vamos mal de tiempo no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer Rebeca gracias Fabio la pregunta es para ti ¿qué significa para ti la policía? la policía buena gente no sé da una imagen ante las personas con discapacidad gracias de nada muchas gracias a todos muchísimas gracias decía antes una compañera que siempre ve las mismas caras yo vengo soy nueva agradezco muchísimo pues a la a la unidad de gestión de la diversidad sobre todo a Carolina que tuvo hijero que no está en la amabilidad de venir a la facultad de derecho yo soy profesora de derecho de la universidad de Alcalá y han recalcado mucho el papel de la formación a veces nos dicen que los profesores universitarios estamos alejados de la realidad pero yo creo que también aquí hay mucha lejanía de la realidad un buen profesor lo es porque lo hace por vocación un buen policía lo es también porque es por vocación y eso se nota enseguida lo que decía el compañero cuando realmente pues se atiende a la diversidad a una persona mayor habrá policías que quieran ser del CSI en su derecho están por supuesto pero lo de los derechos humanos tiene que ser consustancial a la propia formación de la policía la norma básica el artículo 14 ya nos dice que tenemos que ser iguales ante la ley sin discriminación por una serie de motivos yo siempre digo a mis alumnos que los derechos humanos son como las personas todos nacemos a lo mejor con una nariz dos ojos son consustanciales a la persona misma que en ocasiones eso no se está llevando a cabo la diversidad religiosa decía una compañera el fenómeno Minbi pues eso ya es muy antiguo también todos conocemos casos cuando se han creado a lo mejor alguna mezquita que han aparecido pues cabezas de cerdos al lado pues que no sé esa formación me gustaría efectivamente que también se llevara al mundo de la universidad no solamente al ámbito policial y desde aquí pues hago eco que yo incluso invité al instituto universitario de ciencias policiales que está ubicado en la universidad de Alcalá y le aseguro que no fue ninguno de sus miembros fueron 175 estudiantes de la facultad de derecho que es un número muy alto para ser siempre en clase así que esa sensibilidad sí que existe entre la población joven muchísimas gracias a todos y sobre todo a Fabio porque me ha encantado compartir cuando estábamos comiendo los bollos con él un momento gracias gracias yo sí quería hacer una pregunta a Fabio o a Laura ¿mantenéis un contacto permanente con la policía o solamente situaciones de crisis? ante las situaciones que nos hemos ido encontrando durante estos últimos años y bueno por generar también a raíz de venir a la anterior jornada con vosotros sí que decidimos generar un trabajo sobre todo hemos empezado con la policía local en la que hemos ido a todos los cambios de turno a hacer hemos hecho una ficha con las personas más significativas que tenemos en Apadis que bueno pueden tener dificultades en el día a día entonces con ellos hemos generado una ficha de cómo me ayudarías mejor y qué dificultades nos podemos encontrar entonces la idea es ir allí a contar y un poco hacer sensibilización con los policías lo estuvimos haciendo el año pasado y este año hemos iniciado un contacto con la policía nacional porque también bueno pues la necesitamos en muchas ocasiones y la idea es hacer esta misma gestión pues para que tengan la foto la persona y poder gestionar bien las cosas de hecho bueno pues tenemos el teléfono de uno de los de uno de los policías que suele estar de manera que cuando tenemos determinadas situaciones podemos llamarle a él y la verdad es que hemos conseguido cambiar mucho las cosas cuando cuando tenemos estas emergencias pues veo veo que no hay ninguna pregunta más entonces como vamos fuera de tiempo si os parece vamos a comer como bueno como sabéis y si no lo sabéis os lo digo comemos aquí en frente en las instalaciones que tienen los abogados de Atocha tenemos ahora hasta las cuatro que volvemos a iniciar la sesión muchas gracias aplausos gracias Gracias.